Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Seguimos acá con el amigo Roger Cosa, repasando una partecita de la filmografía de Jean-Luc Godard. Esta es una semana que evoca su década prodigiosa, que fueron los 60, pero que también incluye un par de películas de los 80, donde también hizo cosas extraordinarias. Y la película que vamos a ver hoy es una de las cosas extraordinarias de los 60, que es Made in Usa, una película de 1966, que tiene una historia de producción bastante curiosa. Le pidieron que haga una película rápido para ayudar a su productor histórico, el tipo que le había producido sin aliento y varias otras cosas, que había corrido los primeros riesgos con él. Y a él le entusiasmó, parece, la idea de hacer dos películas al mismo tiempo, porque estaba con otra, creo que eran dos o tres cosas que sé de ella. Y entonces pergeñó Made in Usa, que tiene, por un lado, un montón de referencias al cine negro y parece que se le ocurrió viendo un restreno de Albor del Abismo, El Sueño Eterno, la versión de Howard Hawks. Howard Hawks, como sabemos, van a glorificar... Claro, venerado por toda la generación de caída del cinema. Y entonces hay un principio en el asunto que tiene que ver con ese tipo de film noir, con esas películas como The Big Sleep, como El Sueño Eterno, en donde siempre desde el punto de vista del detective, se va desplegando una trama que nunca se termina de entender bien, porque ni el propio Chandler sabía bien quién había cometido alguno de los crímenes. Es una característica del film noir, porque las tramas son complejas o indescifrables. Sí, más indescifrables que complejas, donde importa mucho más la atmósfera y tal. Entonces, parece que el punto de partida es ese, y, como en todo Godard, nunca hay una cosa unívoca, porque así como los colores de la bandera al principio, que parece serán Made in Usa, pero lo primero que ve son los colores de la bandera francesa, que también son los colores de la bandera norteamericana. Sin estrellita. Pero bueno, los colores son los mismos. Y después, la siguiente referencia de Estados Unidos es la dedicatoria, que es a Sam y a Nick, que tenemos que suponer que son Nicolás Rey y Sam Fuller, que le enseñaron el poder de la imagen y el sonido, nada menos. Y todo lo que viene después tiene algún tipo de relación con, insisto, la manera de Godard, es decir, deconstruyendo permanentemente los conceptos con esto. Y hay una justificatoria también para esa aparente confusión que tiene que ver con la idea de la confusión ideológica de la que hablábamos al principio. Confusión en relación con lo real, con cómo suceden los hechos, no con lo profundo, no con los valores éticos ni nada. Que son el asesinato de Kennedy, que nunca nadie supo bien cómo fue, y en ese momento la desaparición en Francia de Ben Barca, que era un militante tercermundista, que también fue, nunca se supo bien cómo, secuestrado y asesinado. Dicen que por los servicios de inteligencia franceses, nadie supo bien qué pasó con él. Y ese no saber aparece aludido todo el tiempo. Aparece siempre, es una piba rarísima, porque la paradoja es una gran abstracción por momentos. Los lugares físicos, los exteriores, son reconocibles, pero a la vez podrían no serlo. Los encuadres son rarísimos, son encuadres casi en contrapicado. Y ella está como, la forma en que está encuadrada... Ella es Ana Karina. Ana Karina, una vez más. Lo primero que hizo fue cambiar el género del detective. Ella es la detective. Y en ese sentido, las formas de encuadre son, es todo como está medio enrarecido, como si fuera una piba muy abstracta, pero a la vez aparecen indicaciones muy concretas. Y esa especie de paradoja es constante. Un tipo que se llama Richa Guido. Claro, claro. Un Camper Ló que se llama Doral Sigel. Claro, es genial. Uno Misoguchi. Está lleno de nombres, signos del cine y signos de lo político. Me parece que esos son los dos elementos constantes. Pero a la vez es raro. En un gimnasio, en un taller mecánico, o sea, los lugares son muy peculiares. En un bar, en una discusión. Surrealista con un señor. Pero me parece que la película también se aprovecha un poco de esto que decíamos, de lo indescifrable, de las tramas del film noir, pero a la vez hay una forma de quebrar la inteligibilidad y la linealidad de los relatos más que nunca. Yo creo que acá ya hay, no me importa seguir una línea narrativa. Sino que uno dice, ¿y ahora qué se está tratando? Alguien que está escribiendo en la máquina, esto es una historia para alguien que no puede escribir. O sea, hay una cantidad de elementos que te lleva a una especie de rompecabezas que es muy difícil si uno pretende darle la racionalidad al rompecabezas, que es unir las partes, o directamente pensar que la clave acá es jugar con las partes. Sí, alguien escribió, no recuerdo qué crítico importante, no sé si Richard Raul habló de una estructura cubista. Claro, totalmente, tiene toda la razón del mundo. Es una película cubista, en ese sentido está muy bien. Claro, uno está el ojo acá, el otro allá, y tiene algo de esto. Hay un momento que la película, para mí, muchas películas, no solamente Goddard, cualquier película, incluso las buenas películas, que de algún modo dice lo que está haciendo, como que revela su método, su funcionamiento. Y hay un momento que hablan sobre las palabras en el diccionario, como que las palabras tienen sentido y no tienen sentido. Y las palabras, justamente, funcionan por sí mismas, no pueden tener sentido, funcionan en relación a otras. Ella es una de las cosas que más actualidad tienen en nuestro presente. La liviandad, por ejemplo, con la que se usa el término fascismo. ¿Algún día van a querer usar la palabra fascismo para definir algo verdaderamente fascista? Y ya la palabra no le va a ser rir, de tanto que la han manoseado. No, hay una, en ese sentido, hay una devaluación de los términos. Y es terrible, ¿no? Pero está claro que las palabras significan con otras. Entonces los planos también significan con otro. Y que uno puede jugar, creo que en ese momento en la película lo dice, y uno puede decir, ah, así puedo leer la película. Y eso me parece que es genial. Después lo otro que es hermoso en esta época de Goddard son los colores, ¿no? Las ideas cromáticas son tan placenteras de ver. Sí, que él parece que le restaba importancia. Sí, pero son los colores que estaban. Sí, más o menos. Entre otras cosas que estaban también en la época, creo que una fascinación con lo pop, ¿no? Sí. O sea, porque hay algo de cómic. Esto podría ser la adaptación de un cómic. Claro, pero me parece que la figura del propio Goddard en una época en la que, a diferencia de lo que pasa hoy... Venerado. El cine, claro, pero venerado incluso a un nivel bastante más popular que lo que es hoy el cine de autor, ¿no? El cine de autor rara vez tiene espacio dentro de lo popular, de lo mainstream. Goddard en los 60 era mainstream. O sea, o por lo menos era mucho más mainstream que ahora. Claro, claro. O sea, el cine de autor le peleaba mano a mano los espacios con el cine de género, con el cine industrial. Y me parece que Goddard estuvo viviendo durante esos años el proceso de transformarse en una estrella pop, en un punto. Entonces, acá, entre otras referencias a eso, está un primer acercamiento a los Stones, ¿no? Porque está Marianne Faithfull que canta... Después él hace esa película rarísima, Sympathy for the Devil. Sí, One plus One. O Plus One, que es a mí rarísima. Sí, sí, pero eso ya se trajo alguna vez la vamos a pasar. Tenemos que pasar películas de música raras. Esa es una cantada. Vamos a ver entonces esta noche, después de una pausa, Made in USA de Jean-Luc Goddard. Que la disfruten.